Así sucedió en un hogar, regalo de Dios a Jatirán, atenta escuchaba vida blanca, ardía esa existencia, venir y la unción. Allí descendió, eso sí es la verdad, ella gritó sin dudar, Jesús al oír la exclamación se agradó, y un regalo le dio, Jesús al oír la exclamación se agradó, y un regalo le dio, y de lo que quieras me sucederá, hermano Blanjan, mis hijos quiero yo, te los entrego en el nombre del Señor de rodillas, cayeron los dos, eso sí es la verdad, ella gritó sin dudar, Jesús al oír la exclamación se agradó, y un regalo le dio, Jesús al oír la exclamación se agradó, y un regalo le dio, Jesús al oír la exclamación se agradó, y un regalo le dio, Jesús al oír la exclamación se agradó, Señor por varios días, Él nos dec faltó, Señor por los tantos budistas, Jesús al oír la exclamación se agradó, Jesús al oír la exclamación se agradó, Gracias por ver el video.